Es un viejo conocido, el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula, de buenos recuerdos para los panameños en eliminatorias mundialista. Este será sede del Grupo B del Premundial Sub-17. Tiene capacidad para 37.000 espectadores, aunque para esta categoría no se espera tantos fanáticos. Ya Panamá conoció su grama natural en el clásico reconocimiento de cancha y los jugadores opinan al respecto. La verdad estaba un poco alta y la sentimos muy dura. Bueno, el partido va a ser intenso porque hay que correr y que moler para conseguir el objetivo que es ir al Mundial. Se nota que la cancha la más tiene un poquito de efecto que son las lomas ahí. Bueno, pues nosotros estamos dispuestos a correr al 100% y a meter de lleno desde ya para el partido de mañana. Es el segundo estadio más grande de Centroamérica y ahí se conocerán tres de los cuatro equipos clasificados al Mundial de Chile. David Peña, desde San Pedro Sula. Gracias. 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 Gracias por ver el video.